Hermanos nicaragüenses, en este momento de lucha, la rebeldía de nosotros los atabales que brillaron, la rebeldía está presente. No estamos solos hermanos. Hemos coagulado estrategias para llevar a cabo y demostrar a Ortega que en este momento no existe estrategia para él. Todas han sido develadas. Entendé Ortega, que somos muchos. Somos más de 7 millones de habitantes. Dentro de sus filas de cobardes, del cual por 200 córdobas están viviendo a rotundar. Nosotros los nicaragüenses luchamos con corazón. Luchamos sin un salario, sin política, sin arraigo. Solamente con una intención de volver a nuestros hogares sanamente. Destruir toda esta dinastía. Destruir toda intención de gubernabilidad bajo la maldad. Nicaragua está siendo gobernado por demonios. Nuestra lucha no solo se está dando contra los seres humanos. Se está dando contra legiones demoníacas. Hoy en Nicaragua, quiero decir quién es el verdadero patrocinador, quién es el verdadero líder que está detrás de Ortega. Ortega es un tarado. Ortega está siendo, siempre ha sido manipulado por personas mayores, por mentes nefastas. Recordemos la familia Medici en Italia. Ponían reyes, pintaban reyes, ponían papas. Mataban, hacían todo lo que querían en toda Europa. En Nicaragua, existe una familia Medici, en definitiva, que vino de Italia. Hagamos el caso del Cosep. Cosep, estamos por declararte nuestros enemigos. Te fuiste al mando equivocado. La gente que te trabaja, que te compra, que mantiene tu bolsillo. Cosep se te reveló. En este momento, ya la hegemonía entre el pueblo y el Cosep se acaba de romper. Hermanos nicaragüenses, en este momento, les digo, no están solos. En este momento, es para demostrar a todos los sapos que estamos encima de ellos. Nicaragüenses, hermanos, estamos bajo una misma mano. Estamos bajo una misma coyuntura con la protección de Jehová. ¡Patria libre! ¡Livir, vivir, vivir! ¡Stire libre! ¡Livir, vivir! ¡Suscríbete al canal!